Cuba Información La metodología Procese es una concepción teórico-metodológica que brinda aportes para la intervención sobre la vida cotidiana en pos de procesos de transformación social por una vida cotidiana más humana, más solidaria, más saludable Trabaja y pone su mirada en la intervención de los malestares de la vida cotidiana pero los malestares como expresión visible de la cultura civilizatoria del capital que enhebra en todos los planos de la vida cotidiana sus lógicas hegemónicas entonces eso lo hacemos visible en trabajos con la propia subjetividad en cómo nos afecta en pautas de crianza, cómo nos afecta en el tema de género cómo nos afecta en temas de convivencia, cómo nos afecta en los roles profesionales es decir, en todos los ámbitos que son expresión de la vida se posa la cultura del capital y decodificar esa orfebrería de esa lógica explotadora para poder hacer un proceso de intervención que es una condición necesaria aunque no suficiente para los procesos de transformación social ¿por qué aquí en Cuba también? porque de alguna manera más allá del largo proceso ya de 60 años de trabajo por una construcción social diferente naturalmente estas lógicas muchas de esas lógicas perviven y persisten e insisten y entonces nosotros las identificamos desde un trabajo propositivo que permita favorecer, digamos, la construcción social deseada por el proceso revolucionario y aportamos no solamente la concepción de que esto es necesario sino que una cuestión muy importante es que aportamos un método con programas concretos para trabajar en la cotidianidad y eso es muy importante también yo, así como Itos, diría que nuestros primeros pasos más allá de que desde Latinoamérica Cuba era nuestro faro en lo más concreto nosotros comenzamos a venir a unos eventos que eran de psicoanálisis y psicología de orientación marxista a partir de ahí hubo muchas conversaciones muchos intercambios con diversas instituciones con la Federación de Mujeres Cubanas con el CNSEX, con Salud Pública, etc. y ya a partir de los años 90 Vilma, Vilma Espín, nuestra querida Vilma Espín nos tomó de la mano y nos ayudó a cumplir sueños y desde ahí empezamos una colaboración mucho más sistemática y organizada con instituciones, con organizaciones diversas y este vínculo estrecho de más, como decía, ya de 30 años se fue consolidando, se fue haciendo más sistemático y organizado y firmamos convenios, básicamente con el CNSEX convenios o acuerdos de colaboración que facilitaron todo lo que es el desarrollo tanto de acciones formativas a nivel profesional de formar, y ya hay un propio claustro de profesores para el diplomado, la maestría que se realiza o se ha realizado aquí y también profesionales que puedan hacer un desarrollo propositivo con nuestros programas en la comunidad en ese sentido es un trabajo permanente nosotros venimos de manera constante a colaborar con la actualización con la investigación permanente con programas específicos de aquí es decir, hay una tarea cooperativa y toda esta tarea, yo creo que es muy importante también decirlo desde donde nosotros lo hacemos es decir, que es una tarea absolutamente honorífica tanto de mía como de mis compañeros de equipo que venimos a realizar distintas tareas en ese sentido, bueno, no solamente es que nosotros colaboramos sino que trabajar aquí donde si algo es valioso y nosotros consideramos que los aportes de la metodología PROCC son un pequeñito bien de la humanidad y lo decimos por ética por ahí es como difícil decir que lo que uno ha creado pero no quiero hacer falsa humildad y me parece que por ética tengo que decir en honor a los resultados y viendo los resultados que es un pequeñito bien de la humanidad que genera procesos de transformación muy importantes entonces nosotros el aportar este pequeño bien el sentir que aquí hay voluntad política y que cuando hay voluntad política una cosa se extiende nos hace crecer y ha hecho crecer muchísimo a la metodología y eso se complementa con lo que hacemos en otros lugares en donde tenemos que ir como haciendo puntita de lanza con el contraconsenso aquí es como profundizar en contradicciones todavía presentes pero son dos enfoques estratégicos distintos, diferentes y esto yo lo tengo que agradecer muchísimo porque nos ha dado no sé, la vida misma diría yo es un placer poder colaborar y sentirse un poquito partícipe de este proceso revolucionario valiente de este pueblo en este viaje en la primera parte yo vengo a trabajar y continuar con estas tareas pero en este viaje una tarea que me ocupó los primeros días fue la participación en el evento de pedagogía 2019 si bien digamos todo el ámbito educativo es un ámbito nuestro de trabajo en este caso había una particular colaboración yo hacía tiempo que venía pensando en cómo ciertas herramientas metodológicas nuestras podían aportar a lo que es un programa que es un buque insignia que es el programa cubano de alfabetización yo si puedo bueno yo llevaba tiempo queriendo incluso para hacer aplicaciones concretas y de colaboraciones en Argentina y a través de Mariela Castro pude entrar en contacto con Claudia Gamba que dirige la fundación Un Mundo Mejor es Posible y que de alguna manera esta fundación ampara tanto los programas de la Operación Milagro como el Yo Si Puedo y entonces nos juntamos en Madrid y después a partir de ahí empezamos a pensar imaginar algunas cuestiones de tantear cuáles podrían ser las colaboraciones y me puso en contacto con el jefe de misión o el representante del Ministro de Educación que se hace cargo del Yo Si Puedo en Argentina el Máster o el Hernández a partir de ahí hicimos un un taller que justo coincidió hacerlo en Cuba en febrero del año pasado porque estaban todos en el mes de vacaciones aquí en Cuba hicimos un taller que tenía que ver con algo entre investigativo y de capacitación y con todos los asesores cubanos que están en Argentina entonces a partir de ahí sacamos una serie de conclusiones interesantes y yo diría que la consistencia del programa Yo Si Puedo hoy es una realidad que no se puede poner en cuestión porque ha demostrado con creces a lo largo del mundo y de la cantidad de países donde está y los millones que son más de 10 millones ya de personas alfabetizadas su consistencia y sus resultados sin embargo nosotros pudimos valorar a través de este trabajo con los asesores que había una serie de cuestiones metodológicas que podrían enriquecerlo entonces nos pusimos a la tarea de trabajar tanto en la concepción teórica como en la aplicación práctica en este tiempo muchos aportes tanto por ejemplo metodológicos que incidían en una cosa fundamental que era incorporar más elementos de lo grupal porque lo grupal es un objeto de estudio de trabajo bastante ocultado por razones ideológicas en el mundo y lo grupal es una transversal para entender el grupo de alfabetizados para entender el trabajo con el grupo de alfabetizados de facilitadores para entender el propio trabajo de los asesores así que eso fue hicimos algunos talleres relacionados con lo grupal que iba a incidir en el programa luego con otros elementos metodológicos como el tema de cómo armar las actividades desde cierre cómo darle otro no sé aportes que resignificaban cosas por poner un ejemplo en lugar de llamarle graduación que alude más a una cosa académica esto es un acto comunitario entonces se le puso actividad yo leo la vida actividad comunitaria yo leo la vida tomando Leo por Leonela que es la autora y a partir de ahí no sé esta cuestión de decir aunque sean 200 personas vamos a hacer un círculo vamos a tener recursos como para que se presenten las 200 personas en 7 minutos vamos a hacer una actividad que a mí me emocionó mucho que fue que en lugar de que las personas que se habían alfabetizado leyeran su carta que es un final que hacen estas personas se hacía un acto comunitario donde todas las personas autoridades y demás tenían un escrito de algo bonito que se les entregaba entonces en un momento determinado se hacía una actividad que era yo leo tú escuchas yo leo tú escuchas tú lees yo escucho y con el de al lado cada uno intercambiaba a veces te tocaba con una persona que ha alfabetizado otras veces te tocaba entonces era un acto colectivo de lectura comunitaria para hacer un honor a la lectura eso poner en evidencia elementos de la propia cultura porque parece que son incultos porque no leen y ellos tienen otros valores culturales se hicieron exposiciones fotográficas etcétera todo esto también en el terreno del trabajo con los facilitadores en ciertos trabajos de una transversal de género que era importante incorporar o de medio ambiente todo este trabajo se realizó o yo colaboré con el grupo de asesores y ellos fueron los que son los que están más en el terreno los que ponían en práctica en algunos territorios de Argentina se pudieron hacer más prácticas en otros se ha trabajado con el grupo pero todavía no se ha puesto en práctica es decir una idea de proceso ¿no? ¿por qué te cuento todo esto? porque de alguna manera era importante estos aportes traerlos a pedagogía entonces también desde con muy buena bueno con muy buena posición digamos el Ministerio de Educación de aquí recomendaba la necesidad de que en los distintos territorios donde está el Yo Si Puedo los asesores trajeran innovaciones entonces era un compromiso también de todo el grupo traer estas cuestiones y así hicimos trajimos seis trabajos que vinieron gente de Argentina tanto los asesores como gente de Argentina y se hicieron presentaciones muy interesantes con una idea de cuerpo que bueno que deja ahí una puntita para para cuestiones que pueden seguir siendo pensadas y fundamentalmente a mí me interesa mucho que si hay algo valioso que uno puede aportar que enriquezca un programa no dejemos de hacerlo y en eso estamos y creo que un poquito la puesta en común en pedagogía sirve como para ya comprometernos en dar siguientes pasitos de escribirlo con más sistematización y bueno continuar trabajando con experiencias investigativas una parte importante de todos estos aportes al programa Yo Si Puedo tiene que ver con una contribución desde todo lo que es el trabajo grupal y los aportes metodológicos a aportar decía a una dimensión del programa que es favorecer el desarrollo de la autonomía el protagonismo la acción participativa y la incidencia del programa en la propia comunidad de las personas alfabetizadas evidentemente que el programa tiene un objetivo central que es alfabetizar pero ese alfabetizar va arropado va junto con un objetivo central que es esta esta cuestión de incidir en el desarrollo participativo y para incidir en el desarrollo participativo nosotros entendemos que hay que desarrollar el protagonismo y para eso hay que desarrollar la autonomía y para eso son los procesos grupales que se desarrollan in situ junto con el aprendizaje de la letra entonces en ese sentido digamos era una de nuestras líneas importantes por colaborar con este objetivo esencial del programa de la letra de la letra de la letra Gracias.